Crecer la nariz. Ok. Si se ve, sí, ¿verdad? Así, acá. Sí, sí. Sale. A ver si este... A ver si por favor ven los videos del canal, ¿eh? Necesitamos que vean los videos del canal. Este es mi micro, sí. Bueno, si no se oye o algo me dicen. ¿Por qué? No se oía hace rato. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos una viga... Una viga que tiene... Una carga así distribuida de 500 kilogramos por cada metro. Así. Así nada más. Así. Y vamos a encontrar el desplazamiento en ese punto, en el punto D. Y entonces, bueno, pues ustedes ya saben cómo eso se deforma. Y entonces vamos a encontrar Delta D. Para encontrar Delta D, con el principio del trabajo virtual, pues usamos otra viga. Otra viga igual. Y le ponemos una carga unitaria virtual en ese punto. Justo en el punto donde queremos encontrar el desplazamiento, ¿recuerdan? Luego, ponemos la viga en equilibrio. ¿Cuánto vale RB? ¿Y cuánto vale RA? Vean, 500 por 8. RB vale 571.43. No. No, es poquito. Es que son 5 por 8, 40. Son 4,000. Y... ¿Y esa vale 500? ¿O me equivoqué yo? ¿Alguien más? ¿No? No, 500, no. 500 nada más es del volado. Y lo demás sería... Otros 1,500, otros 1,000. A ver, ¿quién da más? Cintia. Herrera. ¿2,285.71? No, era lo mismo a mí, ingeniero. ¿2,271.81? 2,285.71. Sí. ¿Qué tal? ¿IRA? No. Sí. Sí. son mil setecientos catorce punto veintimada ok después de eso necesitamos ver los diferentes estados de carga para encontrar las funciones de momento entonces pues aquí coinciden tenemos un estado de carga allí y otro estado de carga aquí entonces uno lo vamos a hacer hacia la derecha y el otro hacia la izquierda entonces aquí tendríamos M1 y acá tendríamos M2 que son los momentos con la viga que tiene la carga virtual unitaria y los otros momentos M1 mayúscula son los momentos con las cargas reales así una vez que ya tenemos entonces los momentos escribimos la ecuación del trabajo del principio del trabajo virtual que sería entonces así EI por delta D va a ser igual a la integral desde cero hasta siete del momento con la carga virtual unitaria que sería un octavo por x por el momento de la viga con las cargas reales que sería mil setecientos catorce punto veintinueve de x menos doscientos cincuenta de x cuadrada de x más la integral desde cero hasta uno de cero a uno de este momento de M2 que sería menos x por el momento de arriba que sería menos doscientos cincuenta de x cuadrada de x así y de aquí entonces tendríamos ya delta D es igual a una deformación relativa es decir en función de A EI que no lo tenemos definido solamente tenemos como una constante es decir que tiene la misma sección y que es del mismo material ¿Cuánto da esta integral? bien pero de qualquer pero 主 es o Me da 5804.74. Me da igual. Me da igual. No les da negativo. A ver, es que este está mal, ¿no? Esta función de momento está mal. Esta función de momento M1 está mal. A ver, revísenla. Sería negativa, ¿no? Negativo, muy bien. Entonces este da negativo, ¿no? ¿O no? No, revísenlo. No, sí, yo creo que va a dar negativo. Sí, sí, sí o no. Sí, bueno, me da menos 5679. ¿Pero negativo? Sí, negativo. ¿Quién tiene perro? Yo, Inge, está la dando y ya me arruiné. Es que 5600, ¿qué? 79, 74. A ver, entonces, una vez que ya revisamos, pues, y este valor está bien. Si me da negativo, significa que no se deforma hacia abajo, como yo puse la puntual aquí, sino que la viga se levanta en lugar de deformarse hacia abajo. Es decir, que la viga, entonces, se hace, se hace así. No se, no se, este punto no va hacia abajo, sino que se levanta. Es decir, que lo que encontramos fue un desplazamiento hacia arriba. Eso cuando nos da negativo. Si nos da negativo, significa entonces que el desplazamiento no va en la dirección que nosotros pusimos la puntual. ¿De acuerdo? Sí, Inge, de acuerdo. Ok. Ahora vamos a calcular también la rotación en D. Para calcular la rotación en D, vamos a tener una viga igual que esta. Exactamente igual. Pero le vamos a poner un momento unitario en el punto y en la dirección en la que nosotros pensamos que gira. Que gira la sección o que rota la sección. Y entonces, si se fijan, si se fijan, aquí la viga se levanta, ¿no? Entonces, va, si la sección estaba primero vertical, cuando se levantó, pues va a girar hacia atrás. Va a girar en ese sentido. Entonces, le ponemos ahí el momento unitario en esa dirección. A ver, si se puede ver. Si se puede ver. Nosotros tenemos la viga originalmente así. Así. Cuando le aplican las cargas, cuando le aplican las cargas, entonces, esta viga se deforma así. Así. Y entonces, pueden ver aquí, cómo se da la rotación. En esta dirección. Entonces, en esa dirección le ponemos el unitario. Y me tiene que dar positiva. Porque la rotación sí va a ser en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo los momentos de la viga con la carga real. Ahora necesito los momentos en la viga con el momento unitario. O con el momento virtual unitario. Entonces, la ponemos en equilibrio la viga. Y aquí me va a quedar así un séptimo. Y hacia arriba otro séptimo. Esas son las reacciones. Entonces, pues hacemos los mismos momentos, ¿no? Este sería mθ1. Y el otro momento es hacia acá, como estos. Y este sería, entonces, mθ2. La rotación, entonces. e y e y e y por la rotación d va a ser igual a la integral desde 0 hasta 7 desde 0 hasta 7 d x sobre 7 x sobre 7 el momento 1714.29 9 de x menos los 250 x cuadrada de x más la integral de 0 a 1 del momento ahora sería positivo este 1 es positivo así y el otro momento sería menos 250 de x cuadrada de x así ¿tienen preguntas? todo bien y entonces eso me va a dar la rotación la rotación en el punto D y pues se supone que debe dar positiva ¿cuánto les dio? a mí me da 6479.23 igual ingeniero entonces tendríamos así delta no delta d va a ser igual 6479.23 sobre i y esa sería entonces la rotación y entonces ya pueden ver cómo si nos dio positivo entonces si gira en esa dirección como lo tenemos aquí esa sería pues la rotación obviamente también estos son son radianes ¿no? luego ya si los quiere convertir a grados para que vean cuántos segundos o cuántos es lo que gira realmente este ángulo pero lo que obtenemos pues son son radianes si ustedes quieren obtener el desplazamiento en otro punto o la rotación en otro punto pues entonces tienen que poner otra viga otra viga igual que esta pero únicamente con la puntual si es desplazamiento y el momento unitario si es rotación lo que quieren encontrar algunas veces al poner la puntual o al poner el momento pues se va a generar otro estado de carga en la viga en la viga con la carga virtual o con el momento virtual y si se genera y si se genera otro estado de carga entonces en la viga original la que tiene las cargas reales pues también tiene que haber otra ecuación de momento es decir aparecería otro intervalo acá aunque las cargas sean las mismas pero cuando nosotros queremos encontrar la deformación en un punto en particular pues aparece otro estado entonces los estados deben ser consistentes es decir las integrales deben ser las funciones perdón de momento deben ser válidas para el mismo segmento para el mismo segmento y bueno pues se tiene que crear momentos o ecuaciones de momento aunque no cambie el estado de carga realmente ¿le puedo borrar? Sí Sí Ingeniero Dale vamos a hacer entonces otro ejercicio así como les acabo de comentar que se tiene que crear un estado un estado de carga o es decir otra ecuación de momento en otro intervalo para que pues las integrales sean sean consistentes ¿no? Entonces pues vamos a hacer ese ejercicio un estado un estado en otro aeropuza no les han dicho si vamos a regresar o ya les pregunté eso no verdad a presenciar si pues no en que la verdad no me han comentado nada al respecto a ver vamos tenemos esa viga y nosotros queremos encontrar el desplazamiento en el punto D para encontrar ese desplazamiento nosotros tenemos una viga igual y le ponemos una carga unitaria en el punto y en la dirección donde queremos encontrar el desplazamiento es decir nosotros estamos suponiendo hoy aquí no aquí no suponemos eso arriba suponemos que se levanta de esa manera no así que se deforma de esa manera entonces en este punto nosotros queremos encontrar el desplazamiento entonces pongo mi puntual en ese punto y en esa dirección y entonces vamos a poner en equilibrio la viga para encontrar las ecuaciones de momento así cuánto vale la reacción cuánto vale la reacción aquí en B a mí me dio 4.687.50 ángel ryan jonathan karim así se acabe yo dije ok y pues para verificarlo todo y la que siempre viene se fue o sea se dejó nomás prendida su compu no 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 si se no habjó hija yo Medio mil doscientos cincuenta Mil doscientos cincuenta No es igual que su otro compañero, ¿sí? Herrera Se durmió Vamos sacando ahorita Gracias por ver el video Sí, ingeniero, la reacción en mí a mí me da cuatro mil seiscientos ochenta y siete punto cincuenta También igual, ingeniero Bueno, pues esperemos que esté bien Cuatro mil seiscientos ochenta y siete punto cinco También a mí me da eso Carly, ¿por qué no me había dicho? Es que apenas lo terminé de sacar Oh, perdón Ok Entonces, si ustedes se fijan Arriba tenemos un estado de carga en el volado Y aquí también es un solo estado de carga Porque hay el triángulo desde el apoyo A hasta el B Entonces, pues hay un solo estado de carga Pero aquí abajo Hay uno aquí Y hay otro acá Entonces, arriba tenemos que hacer tres también Los mismos que hagamos ya sea en una o en otra Tenemos que hacerlos aquí abajo Si aquí hubiera un cambio de carga Con una carga en el segmento este de tres Pues entonces aquí hay un estado Acá hay otro estado Y si yo quisiera encontrar el desplazamiento acá La puntual la pondría en este punto Pero aquí no habría ninguna puntual Como acá hay tres estados Entonces abajo también debe haber tres estados Ahora, donde está la puntual Generó tres estados Por lo tanto, arriba tenemos que hacer tres estados también Para que las ecuaciones sean válidas Para el mismo segmento Y para que sea más simple Pues nosotros vamos a hacer Las ecuaciones de momento Así Hacia la izquierda todas Desde El volado Todas así Y así pues va a ser más sencillo ¿No? Entonces aquí vamos a tener M1 Aquí vamos a tener M2 Y aquí vamos a tener M3 Oh, está mal No, sí está bien Y aquí sería M3 Este sería el otro de M2 Y este sería M1 Así Y bueno, podemos escribir Así EI Por delta D Va a ser igual A la integral De el volado Desde cero Hasta 1.5 De el momento De la viga Con la carga virtual Que en este caso Pues este momento Vale cero Porque no hay carga Entonces sería cero Por el momento de arriba Que sería Menos 3000 Sobre 7.5 Por X Por X Sobre 2 Y por X Sobre 3 Así Este sería el primer momento Para M1 Y para M1 El segundo sería así Más La integral Desde 1.5 Hasta 4.5 Es decir Desde el apoyo Hasta el punto Desde 1.5 Hasta 4.5 Porque la X Empieza Aquí Para todos Entonces Tendríamos El primer momento Este M2 Sería Un medio De X Menos 2 Por 4.687.5 Por X Menos 2 Menos el triángulo Menos el triángulo Y el triángulo Sería Otra vez 3000 Sobre 7.5 Por X Por X Sobre 2 Y por X Sobre 3 Porque La X Sería Igual Desde aquí Y la X Está en toda la base Del triángulo Entonces La La función Es la misma Más Más La integral Desde 4.5 Hasta 7.5 De el momento Que sería igual Un medio Por la X Menos 2 Y por este momento Que también Sería exactamente igual Lo que va a cambiar Serían Los límites Aquí sería Por X Menos 2 Y luego menos 3000 Sobre 7.5 Por X Por X Sobre 2 Y por X Sobre 3 Así Penitas cubo ahí Y entonces Esa sería La función De momento Perdón La función De momento La La integral Completa Para encontrar El desplazamiento En el punto D ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? returns El desplazamiento rael inches De momento De momento El desplazamiento El desplazamiento del audience De momento En el punto De momento Y ahora Cuando happy ¿saben que por qué se multiplicaba el valor de la distancia por x menos 2? es lo que no entiendo, ¿de dónde sale menos 2? oh, del brazo de palanca de las fuerzas es que la x empieza desde el extremo aquí entonces cuando haces momentos con respecto a este punto el brazo de palanca de la reacción de este medio es todo este y sería toda la x menos esos 2 oh, no son 2 a ver no son 2 si, es 1.5 si, es 1.5 si, es 1.5, perdón si, es 1.5, perdón si, yo pensé que el volado eran 2 pero no, pues es 1.5 aquí está, ¿no? así si, así, era 1.5 en las dos integrales aquí ah, cierra aquí así así y perdón si, es 1.5 ¿tienes preguntas? ¿tienes preguntas? todo bien, ingeniero ok ningún ingeniero muy bien entonces hay que ver cuánto da la integral ok no Gracias. Gracias. Cincuenta mil punto seiscientos veinticinco. Oh, es desplazamiento, ¿no? Ok, entonces tendríamos... Delta D es igual a cincuenta mil... ¿Seiscientos qué? ¿Veinticinco? Ah, no, cincuenta mil punto seiscientos veinticinco. Ah, cincuenta mil. Completo. ¿Y de qué raza es tu perro? Es viejo pastor inglés, Inge. Orale. Oye, eso no se callan, ¿eh, no? Pues, es que ahorita dan una perrita en señalos, profe, y pues andan de loco. Orale, cincuenta mil punto. Seiscientos veinticinco. Eso sí. Ah, yo tengo un Doberman. ¿Qué? Un Doberman café. Y de nuevo, entonces, aquí ya necesitamos solamente dividir sobre EI si queremos, pues, la deformación real. Si no, al menos ahorita puede quedar así en función de EI. Pero ese es el valor, entonces, de la deformación. Y como me da positivo, entonces, sí se deforma en ese punto y en esa dirección. Es decir, realmente se deforma hacia abajo, pues. Así como lo indicamos con esta curva elástica propuesta. Nosotros dijimos, bueno, se va a deformar hacia abajo, le pongo la virtual en el punto y en la dirección en la que creo que se va a deformar la viga original. Y entonces, si me da positivo, en esa dirección es donde se está deformando. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, de acuerdo. Vale, pues, entonces, pues por ahora ahí le dejamos, ¿no? Mañana hacemos más ejercicios. Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Entrada? Madre. Este, por ejemplo, si hacemos algún ejercicio, por así decirlo, o por ejemplo en el examen, si puedo, si hago algún, no sé, si hago un initerado o algo así con Math, con MathCat, ¿hay algún problema si represento eso que lo hice ahí y no a mano? Ya sea en una tarea, examen o trabajo, por así decirlo. Pero, bueno, cuando sube el PDF, pues súbalo o haga el, no sé, copie los valores o no sé, pero sube el PDF, no el MathCat, porque cuando los estoy revisando tengo que abrir el MathCat. Ah, bueno, o sea, por ejemplo, si yo corto o tomo como una captura del MathCat y lo pongo en el documento, ¿es viable eso? ¿Sí puedo usar eso? Sí, sí, no hay problema. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Vale. Vale, pues nos vemos mañana.